¡Suscríbete al canal! 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 que ayudan a que los niños vayan a partir de hoy. Oiga, le tiró dos golpes de puño. Y esto no es para enseñarle a los niños. Fue descalificador ese. Era para tarjeta roja. Y era, me da la impresión, que también para penal. Porque ya había pisado el área. Ahí estaba la opción del empate. Bueno, estamos en 37, cerca del 38. Y hay lanzamiento libre. Hernández, en definitiva. Sin cumbre, sin barrera. Le pegó Hernández. Pelota afuera. Le pegó Hernández. Pelota afuera. Ahí saque desde el fondo. Y corresponde a responder al equipo del Rawe. Quiere más minutos la selección por Rawe. No así el colorín suazo. Justo Sebastián Alvarado. Toda la banca pide la hora. Está perdiendo Portomón. Pero con este resultado por la cuenta de ahorro. En Rawe le permite clasificar. Terminó el partido. Se acabó el encuentro. Lo ganó el equipo de Portomón. Lo ganó en la clasificación. Claro, clasifica a Portomón. Se queda el equipo del Rawe. Portomón pierde el encuentro. Portomón 2. Rawe 3. Pero la cuenta de ahorro le sirve al cuadro porteño para seguir avanzando. Lo celebra Eduardo Suazo. Lo celebra Sebastián Alvarado. Lo celebra los Alvis Celeste. Tristes. Se van los hombres del Verde Frugor. Tristes. Se van los hombres de la provincia de Osorno. Los árbitros de regular cometido. Espera que los jugadores vayan rumbo a Camarines. El partido ha terminado.